Tanta madre, Dios, casi me da el patatus, vean nada más que cochinero, ahora sí me pasé de cacholota, pero ya ven que habíamos tenido visita ocho días sin limpiar este cuarto, ay no, pues digo, toda la casa, ya ven que habíamos, Valdez, ¿cuándo te vas a poner a limpiar? Ya huele a puro pedo, le dije, pues si donde quieras, deja tus calcetines, tus truzas, miadas, por donde quiera, ah, pues este, ya ven que habíamos estado yendo a trabajar en el rancho, pues llegábamos, nos cambiábamos y nos volvíamos a ir ocho días sin limpiar la casa, sin lavar, no, pues ya se imaginarán cuánta de ropa tengo, pero pues ya saben que cuando me activo ira, yo parezco pulpo, pues, ay ya sé que van a decir, ay no, yo nunca te he tan de tener peor, tengan como ustedes tengan, pero no, porque ustedes de veras volando pican, que, ay no, que yo siempre tengo bien limpia y que aunque haya visita, pues ustedes, pero yo no, a mí me gusta tener a la visita y aparte, andábamos trabajando, pues que piensen, que no me canso o qué, pero pues ya saben que cuando me activo ira en un dos por tres, sí me gusta tener organizadito, pero cuando esta semana tuvimos muchos convivios, convivios, que vete para allá, que vamos para acá, que no limpiar el rancho, y pues que creen que no me canso, bueno, aquí ya casi andaba terminando de limpiar y a mí me gusta cambiar las sábanas de la cama cada ocho días, ya que este, veo que ya huelen a suficiente pedo, entonces ya se cambian, y a mí me gusta ponerle, encontré un choncho aquí, seguro es de Valdez, a mí me gusta ponerle este sobre, este cubre colchón para que cuando le caiga agua, se manche o así, no le pasa el colchón, vean, así su colchón siempre va a estar bien limpiecito, ahora sí lo vamos a lavar, porque no, le digo, ya esto ya olía rancio, a mí así me gusta cuando cambio las sábanas de las camas o los, todo lo que tenga que lavar, luego, luego, porque no me gusta tener la ropa así acumulada, pues, en cuanto hago una cosa, la lavadora está lavando, voy doblando, porque así tiene uno que ser, pues, voy a doblar toda esta ropa y vean cuánto, no, aquí en contra estas trustas miadas de Valdez, hasta con la rayita de canela, pues, ah, pero eso sí, todo me deja a mí, ay, no, que no has limpiado, que le dije, tú también te zurros aquí, bueno, ahora sí vamos a limpiar, porque le digo, ahora que vinieron mis hermanos, que necesitamos unas buenas maquilladas aquí, que cambiarnos, que vamos para allá y que vamos para acá, y pues, ya dije, ay, luego limpio, total, que la casa no se va a caer, yo no sé de dónde salió tantísima ropa, bueno, ahora sí vamos a empezar a separar, a mí me gusta poner la ropa así encuachalotadas, toda la que es de mezclilla, la lavo junta, la ropa blanca, y vean, les voy a dar muchos tips de como este, para que rápido limpie, ya saben que esto es más, este, truco que maña, o al revés, como se diga, ay, me gusta siempre, ya les he dicho, quiten todo el polvo en seco, ya después le dan la pulida, y no limpien, nomás un de velazó, vean, aquí en la lámpara, parece que no, pero bien, que se ensucie, se llena de polvito, ya que le limpió bien, ahora sí, voy a hacerle el líquido y va a quedar brillosito, bueno, el baño es así, ya me lo voy a echar mañana, porque no creo que me dé tiempo hoy, pero igual nomás le voy a dar una buena sacudita, ahora sí, nos vamos a lavar la cucaracha, porque tengo muchas cosas que hacer, ocho días sin hacer nada en esta casa, pues ya se imaginarán cuánta cosa tengo que hacer, también este, ya mi guachito va a empezar el fútbol, y que corre para allá, y que corre para acá, así que dije, hoy voy a dejar bien limpiecito, porque ya había descuidado mucho aquí, también mis plantitas, ya ven que ahora que vine a la cocina de Bustamante, me plantó unas plantas, vean que bonita está mi alcatraz, les digo que cuando uno planta las plantas con amor, pues se hacen bonitas, las papas que me plantó mi cuñado ya nacieron, les digo que tiene buena mano, aquí me vine a regarlas, porque no las había regado, aquí ya tengo mi hierbabuena, también ya voy a empezar a arreglar mi jardín, ya había descuidado pues la casa, ya ven que habíamos andado ya con lo del rancho, ahora sí, ya salió el cubre colchón, ya vamos a tender la cama, ya está listo para echarnos unas buenas maromas con balda, y le dije, ahora sí, sí, era chiquitito, limpiecito, huelan, huelan pues, huele bonito, esto es lo que me gusta, a mí siento como que hasta revivo, pues yo cuando hago esto, así como que dan ganas de acostarse, y limpies y que, ay no, que yo no tengo mi casa así, que yo limpio, que ya las sábanas se tienen que cámbialas, cuando usted quiera, cada quien hace las cosas a su gusto, bueno, ahora sí ya quedó, me eché un descansito, porque ya me duele la rabadilla, el cuadril, no, todas las semanas nos las hemos pasado trabajando, porque ya saben que eso de ir allá al rancho, pues es una de cosas, y pues ya nada más me falta la sala, y listo, ya este, mañana me la voy a terminar de limpiar, así que si os gustó este video, denle like, si solo va a venir a criticar, que va a irse por acá, no lo sé, 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 no lo sé.